Lo segundo es que no hay que emprender por emprender. Las franquicias han demostrado que tienen un poder de convencimiento del mercado muy fuerte gracias a la marca, algo que tú manejas muy bien, pero el tema de las franquicias es el tema de la marca, el poder de la marca frente al cliente y su posicionamiento. Imagínate nada más que se nos ocurra la brillante idea de salir al mercado con otra cafetería de pastelitos. Yo le digo a la gente, si vas a emprender, debes de tener dos cosas, porque si no, mejor no lo hagas. La primera es un producto, un concepto, una idea diferenciadora. ¿Qué es eso que te va a hacer que los clientes te diferencien o que te escojan de entre todos los que hay? Entonces, si tú tienes una idea innovadora, algo que realmente creas que valga la pena echar al mercado, bienvenido. Y lo segundo es que debes de generar con esa idea innovadora una marca que vaya directamente a cierto nicho de mercado. Muy enfocado. Muy enfocado. Es decir, no se vale hacer flanes en mi casa, poner mi café de quién sabe quién, comprar vasitos, ¿no? Abrir un local en quién sabe qué plaza, ¿no? Y sentarme a esperar ahí a ver qué pasa, ¿no? No, eso no es mi emprendedor. Como no están los flanes, ¿no? Entonces, eso que es un clásico de nuestro médico lindo querido. De la rebanada de pastel. Sí, ahí la rebanada de pastel, etcétera. Eso que es un clásico ya no se vale. Sí, no, ya no. Bueno, sí se vale, pero vas a tener, rápidamente te vas a dar de topes, ¿no? No son pocos los casos, este, ya vi que te dio mucha risa, pero no son pocos los casos de los que la señora que renta el local de al lado se ve, pierde todo su dinero porque se le ocurrió la brillante idea de ponerse a vender tacos de cochinita, ¿no? Porque su familia el domingo pasado le dijo, ay, mamá, está padrísima tu cochinita. Entonces, ay, pon un negocio de cochinita. Deberías de poner un negocio de cochinita, ¿no? Exacto, sí. Deberías de ponerlo tú, Mastro, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces, el tema es, si tú no tienes algo que te diferencie y no sabes a quién le vas a vender, entonces estás en ciertos y graves problemas, ¿estás de acuerdo? Porque el que está allá afuera sí sabe a quién le va a vender, el que está allá afuera sí pensó su menú, el que está allá afuera se subió a una franquicia que tiene 200 unidades. Entonces, no se trata ya de sacar negocios al aire. A lo loco, o sea, exactamente. Nada más porque ya, voy a ser emprendedor. Es cierto, y de hecho me causa risa porque es una cosa muy común. Aquí en mi día no pueden hablar de la risa, amigos. No, de verdad, es que es algo que yo menciono mucho incluso en mi libro. No hay una planeación, no hay una idea, no hay un valor agregado. Me da mucha risa porque hay muchas personas que yo he asustado. O sea, te estás burlando del dolor ajeno. Sí, porque como coach se los he dicho. Esto no te va a funcionar por todos los fundamentos. Esto te lo recomiendo por todos los fundamentos. Date cuenta de por todos los fundamentos. Y aún así, muy pocas veces realmente hacen caso a la experiencia, hacen caso a un equipo de expertos, hacen caso a la marca que es súper importante. Y es ahí en donde siempre entra en tela de juicio el por qué, cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario, cuál es la diferencia entre un changarro, entre un pequeño empresario o a lo mejor una persona que es autoempleado. O sea, siempre existen todas estas definiciones que queremos dejar abierta la caja de comentarios para que empiecen a comentar sus puntos de vista. Qué es para ustedes un emprendedor, un empresario, qué es para ustedes un autoempleado. Y yo considero, Jorge, que lo que dices es muy atinado. La marca es lo que le da primer valor a todos los negocios. Y en segundo, en segundo, un servicio o un producto o un algo que esté sucediendo dentro de ese negocio que haga la diferencia. Fíjate, acabas de decir dos cosas importantísimas. La marca sobre el producto. Es verdad, sí. La discusión de qué es más importante, la marca o el producto. La marca, por supuesto. Imagínate una hamburguesa horrible, mal hecha de cartón, chiquita. No, no, te voy a poner tres ejemplos. Mira, fíjate. La marca vende horrible. ¿Cómo es posible que alguien vaya a una cafetería aquí a la esquina, verde, entre y pague 84 pesos por un café? Sí. ¿No? Un mal café. Cuando el café probablemente no es de especialidad, cuando el café quién sabe qué. Pero aparte a ese producto, le avienten cajete, crema batida y chispas y o sea, nada que tenga que ver con el café, ¿no? Sí. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que alguien vaya a ese lugar a regalar su dinero, sea timado y lo haga con gusto? Y además salga con una sonrisa de haber sido timado, ¿no? O sea, sale con su vaso, se toma la foto, la sube a Instagram y sale y dice con una sonrisa, me acaban de timar. Pero soy muy feliz con este vaso, que aparte ni sabe a café. De mi sirena. Ok, número uno. Número dos, yo que vengo pues muy triste porque ayer mis vaqueritos perdieron, ¿no? Ah, sí que eres fanático del americano. Entonces, ¿cómo es posible, a ti que te encantan las marcas, fíjate bien, ¿cómo es posible que la franquicia de los vaqueros de Dallas sea la franquicia más cara del mundo? O sea, es más cara que los Yankees, que el Real Madrid, que cualquier deporte del mundo, es la más cara, ¿no? Sí. ¿No? 780 millones de dólares, creo, vale el angelito. Pero, tenga 23 años sin ganar nada. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros somos unos fanáticos, que vayamos al estadio, que compremos las cosas, que lloremos, así como yo lloré ayer, amigos, porque hubo todos mis ojos rojos, porque estuve llorando? Este, que queremos toda una imagen a través de este equipo que tiene 23, tiene una generación. De verdad, de puro fanazo. Es más, tú jamás los has visto ganar. No, nunca he visto ganar. Nunca, ¿no? Nunca. Ya otra vez, este, alguien en mi casa me dice, oye, ¿por qué le vas a ese equipo, no? Si nunca ganas. Entonces, volteo y le digo, ¿por qué? Porque son los vaqueros de Dallas, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué le vas a dar? Siempre pierden. Y entonces, razonando, me pongo a pensar que esa persona jamás ha visto ganar a los vaqueros de Dallas. Bueno, ¿qué es lo que hace que sea el equipo que más dinero vale en el mundo? Tercer ejemplo. ¿Qué es lo que hace, por aquí veo una señorita de qué edad? ¿Quién, ella? O yo. No, o ella. ¿Qué es lo que hace que un niño de 7, 5, 4, 3 años, te levante el domingo, a las 10 de la mañana, vaya, te despierte, te saque de la cama, te bañe, te peina, te sube al coche, va y toda la familia recorre en 4 kilómetros, te mete a un lugar a comer hamburguesas y no toque el producto. Entonces, amigos, muy importante, el flan de tu abuelita me tiene sin cuidado, el tema es. La marca, la marca. ¿Qué vas a transmitir con tu marca? Exacto. ¿A quién se lo vas a transmitir? ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu nicho de mercado? ¿En qué cancha vas a competir? Y número 3, y por otro lado también, ¿cuál es tu concepto diferenciador? Exacto, sí. En McDonald's se venden hamburguesas de 90 pesos rápido, se vende juegos, se vende alegría, se venden niños, nada que ver con el producto, ¿no? Entonces, la recomendación es muy importante. Ahora, tenemos en el seminario del día 29, Emily, una plática muy específica que se llama Cuidado con las franquicias que no conocen el ADN de su marca. Ah, también, porque hay franquicias que hasta parecen que son fraude, ¿no? Y hay franquicias, pues, que no saben el ADN. Y que, como bien dices, ahorita te contesto esa pregunta, que es la segunda, que es que quieren andar franquiciando ahí cuando no tienen la menor idea de lo que están haciendo. No, y me encantó una vez que fui a un seminario de franquicias, de hecho, el tuyo, el, el, franquiciando desde las frincheras del año pasado, el presidente de las franquicias, ¿quién fue el señor? Sí, este, Diego Lizarrarás, ¿qué hago? Diego, ese señor, ese señor, ese persona. Un saludo a Diego, donde quiera que estés. Dieguito, te damos un saludo, que no va a poder estar con nosotros este año, pero, pero bueno. Bueno, él dio una fórmula. A ver. Que me encantó, que es el 2x3, ¿no? O el 3x2. Que es, eh, 3 puntos de venta por 2 años funcionando, o 2 puntos de venta por 3 años funcionando. Si entonces estas estadísticas y tus ganancias van bien y están potencial y tienen manera de ser tendencia, pues ya puedes franquiciar. La respuesta es, ¿en qué momento? Más bien, la pregunta es, ¿en qué momento estás listo para franquiciar? No, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver por ahí? Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, pero no. De mi ignorancia, por favor. No, 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 estás completamente de acuerdo. Mira, estás completamente correcto. Mira, el tema es, nosotros en las franquicias lo que vendemos es experiencia, ¿ok? Nosotros vendemos experiencia, se supone que le vendemos a alguien algo que sabemos hacer, que es negocio, que está aprobado. Sí. Y que, y de ahí viene el eslogan ese famosísimo de que las franquicias minimizan riesgos sobre la inversión, de que las franquicias, este, tienen un periodo de vida más largo que cualquier negocio independiente, lo cual no es cierto. Sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Si tenemos 1,400 marcas hoy en México ofreciendo franquicias, ¿cómo es posible que el 4% solamente de esas marcas tengan más de 10 años en el mercado o más de 100 unidades? Solo el 4%. Ahí te va otro dato. ¿Cómo es posible que el 38% de las marcas en este país... O 40 marcas nada más. Muy poquitas. Ajá. Mexicanas, quitando todas las gringas, ¿no? Estamos hablando de las mexicanas. Ok.